Hola, bueno, te cuento que acabo de llegar de viaje, estuve por Perú y ya estoy informada sobre el tema de las visas famosas que uno puede entrar acá a Europa sin visa, ¿no? Entonces, bueno, sí, es así, ya tú vas a la embajada y ya no te atiende, ya te evitas todas las colas, todos los trámites, llevar tus papeles, pero de todas maneras tú necesitas presentar documentación cuando llegas a Europa. Para llegar a Europa, normalmente hay tres países de los cuales tú ingresas. Puedes entrar por Madrid, puedes entrar por Holanda, puedes entrar por Francia. Esos tres países normalmente cuando vienes tú de Sudamérica, ¿no? Entonces mucha gente prefiere entrar por España porque es más fácil poderte conectar, conversar, hablar con las personas, ¿no? Entonces cuando tú vas a pasar en cualquiera de esos tres países, tú vas a entrar a migraciones y aduanas. Eso es sí o sí. Entonces, cuando tú vas a entrar a migraciones, tienes que presentar de todas maneras, eso es obligatorio, si vienes obviamente como turista. Son tres meses nada más, son 90 días. Entonces, ¿qué cosa te van a pedir? Una carta de invitación de alguien que vive acá y te ha invitado a que tú vengas, ¿no? Es una carta formal que se consigue en las oficinas donde te emiten esas cartas y tiene un costo más o menos de 30, 40 euros. Eso lo tiene que pagar la persona que te invita y esta persona se responsabiliza por tu visita. Ahora, si tú no tienes una persona que te invita, lo que puedes hacer es una reserva en un hotel. También tienes que llevar eso. Ahora, eso yo lo tengo confirmadísimo, lo pregunté, me fui a KLM y te piden mínimo 100 euros diarios. Si vas a venir 90 días, saca la cuenta cuánto de 100 euros diarios. Eso te lo puede pedir la oficina de inmigración y tú tienes que mostrar tus 9000 en efectivo o una carta que te dio el banco que tú tienes 9000. En este caso serían euros, ¿no? Porque estamos en Europa y en Europa funcionan los euros. Bueno, he escuchado también una amiga que me dice, ah, me voy a España, me voy a casar y me quedo ahí y trabajo y hago mi vida. No es así. Tú no puedes trabajar si tienes una visa de turismo. O sea, muchas veces nos creamos muchas fantasías, muchos sueños, pero lamentablemente cuando ya vemos la realidad es totalmente diferente. Bueno, espero que lo compartas, que te suscribas, que pongas manita arriba si te gustó el video y si tienes alguna pregunta, alguna duda, yo de mil amores se la puedo responder. Au fíjense.